¡Hey! ¿Qué tal? DJ Emprendedores, te saluda Dante y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver en este caso cómo podemos mejorar nuestras fotografías, es decir, dando un pequeño retoque fotográfico para que se puedan ver mejor a nivel de iluminación, a nivel de sombras, equilibrio en los tonos, corrección de colores y si ves todo esto que te voy mencionando, puede sonar un poco caótico, digámoslo así, al menos si tú te pones a hacer a mano o ya sea en Photoshop, te puede llevar un buen tiempo hasta poder lograr un resultado óptimo, pero gracias a la IA, es decir, a la inteligencia artificial, lo podemos hacer en segundos. Y para eso nos vamos a ir a esta página de aquí, que es cutout.pro.es guión foto guión color guión correction, ahí lo puedes anotar y te puedes ingresar a esa URL y simplemente, y bueno aquí está una muestra, mira en la foto cómo estaba, luego se le mejora y va teniendo esos resultados óptimos. Entonces vamos viendo a modo de ejemplo con una imagen que yo le voy a subir aquí y ver qué resultado me arroja. Entonces, bueno aquí está mi imagen, la original y este es el resultado. Yo creía que a lo mejor no podía mejorarle algo más, pero me topo con la sorpresa de que, mira, por ejemplo en la parte aquí, que está esta parte un poco oscura, ¿sí? Aquí le ha aclarado, digámoslo así, y esta parte que se ve como muy fuerte la iluminación o tonos amarillos, mira como aquí lo ha igualado, ¿sí? Y la ha dejado así mucho más como natural la fotografía, ¿no? Lo mismo a nivel del cabello, la he mejorado bastante y en sí, a nivel general, está mucho mejor, ¿no? Entonces, listo, simplemente con eso tú te lo descargas y ya tenemos nuestra imagen, ¿sí? Lista, retocada, corregida el color y simplemente si queremos ver el resultado le damos doble clic y ya tenemos nuestra fotografía, ¿no? Entonces, mira, este es el resultado luego de haberle retocado y será el original, ¿no? Entonces, listo, puedes probar con otras fotos que tú tengas y vas viendo los resultados que te arrojas y te gustan, ¿sí? Recuerda que esto es solamente con unos clics, pruébale y cuéntame cómo, qué resultado está arrojado y bueno, sin más, desde graficowebs.com, será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.